Proverbios capítulo 24 No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el de conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo. No saques su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Más los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire, y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que digere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Más los que le reprendieren tendrán felicidad, y sobre ello vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Prepara tus labores fuera, y dispónlas en tus campos, y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo, y no lisonjees con tus labios. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí, que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco. Poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza como hombre armado.